Los citamos para hacer entrega de pan dulce, para acompañar a la gente que necesite realmente en estas fiestas. A lo mejor no es lo que pretendíamos llegar a más, pero con esto llegar siquiera a la gente que necesite compañía y necesite algo para la mesa navideña. Esta campaña fue lanzada con dinero y fondo de los mismos socios de La Peña y con colaboración de algunos integrantes y gente que acompaña a La Peña. Va destinado al hogar de día y a los siete centros vecinales que tenemos en Morteros. Así que esperemos que disfrutemos la fiesta ya que fue un año complicado. Y bueno, desde Nuestra Peña el mejor deseo para todos y que realmente le lleguemos a las personas que necesitan compañía y algo en la mesa navideña. Tenemos un total de 150 pan dulces, como dijo Gerardo, serán destinados a todos los centros vecinales y a los par de días. Y bueno, la intención nuestra es siempre de ayudar a hacer algo un poquito todos los meses con la acción social, con los centros vecinales. Y bueno, por ahí recalcar algo que nosotros tenemos las puertas abiertas para todos los centros vecinales si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia o algo, lo que quieran, alguna solicitud de algo, pueden venir, solicitar a hablar con los chicos, que eso es importante. La intención de La Peña es siempre devolverle algo a la ciudadanía de Morteros que siempre colaboró con La Peña también. Muchos habitantes de Morteros han colaborado para hacer todo esto que tenemos acá y una forma de agradecerle a la ciudadanía cuando nosotros necesitamos también colaborar.